Bueno, aguanta la lluvia, así que en este clima tan de finales de otoño, inicio de invierno, estamos en época de Rosal Mini, Rosal Pitimini, Rosal Cordana, y hoy te voy a hablar de sus cuidados para tenerlos preciosos. Hola, ¿qué tal, peiseños? Bueno, no te voy a decir cómo se llama este Rosal, porque es un nombre un poco alemán. Cordana viene de... Wilhelm Cordes. No sé cómo se pronuncia, vamos a preguntarle a Google. Google, ¿cómo se pronuncia esto? Wilhelm Cordes Zühne. Wilhelm Cordes Zühne. Hizo esta creación de floristero, ¿vale?, que es un Rosal súper pequeño y perfecto para tener incluso dentro de casa, pero este es un Rosal que fuera se da perfecto. Es un Rosal que se llena de flores continuamente, aguanta muchísimo, pero tiene unos cuidados muy básicos y van a ser 10 consejos, sólo 10 con los que los vas a tener perfectos, de verdad, vas a tenerlos muy, muy bien. Seguramente hay algún bonus porque sabes que me gusta enrollarme mucho y de vez en cuando hacer el payaso. Supongo que dices cosas súper interesantes, pero no soporté tu modo de payaso. El primer punto a tener en cuenta de este Rosal es que es un Rosal que fíjate en qué formato se vende en una maceta pequeñita porque es que no requieren una maceta muy grande para tenerlos. Pero si los mantienes en una maceta pequeñita vas a tener que corregir una serie de problemas que te pueden malograr toda la experiencia de cultivo de la planta, ¿vale? Lo primero que se vea, esto vale 3,95, es relativamente barato, son de vivero, no son de un supermercado, son de vivero y bueno, lo venden en todas partes, no te preocupes. Cuatro esquejes que han metido aquí y los han cultivado así. Puedes quitarlo de aquí y dividirlo en cuatro, podrías tener con esto cuatro rosales. ¿Qué es lo que ocurre y que por qué te digo que tienes que tener mucho cuidado si lo mantienes en una maceta pequeñita? El problema que tiene es que esta planta no aguanta la deshidratación. Si se deshidrata es que las flores y las hojas se convierten prácticamente como si fueran de papel. ¿Qué implica eso? Tienes que regarlo bastante. Puede aguantar el calor, pero no puede aguantar la sequedad del ambiente, sobre todo en el sustrato. Si las raíces se te secan vas a tener un problemón y es muy probable que pierdas la planta. Y si no pierdes la planta, recuerda que aquí vienen cuatro, puedes quedarte sin una y te quedarían tres bien, una estropeada y esto queda horrible. Bien, una vez que tenemos claro que lo puedes mantener en la maceta en la que te lo compras y que la puedes dividir y poner en diferentes macetas, yo te voy a dar los 10 consejos fundamentales de cuidados de esta planta. Mi consejo es que tengas este vídeo como un vídeo de consulta recurrente. ¿Qué quieres que te diga? Dame de comer, macho. Consejo número uno, date cuenta. Mira cómo están y estamos en otoño e invierno. Esto quiere decirte que necesitan una zona un poquito fresquita. Si la tienes con mucho calor, vas a obligarte a tenerla siempre regada, siempre protegida o poner incluso una malla de semisombra. Sol sí, mucho calor. Por sol no, de verdad. Zona fresquita, ventilada, ¿de acuerdo? Consejo número dos, no se te puede secar la tierra. Prohibido, ¿eh? Prohibido. Tenlo muy en cuenta. Cuando te metes en primavera y ya empieza a hacer mucho calor y si la tienes fuera, no llueve nada, necesitas darle riegos, aunque sean pequeñitos, todos los días. Fíjate que si no se puede secar la tierra, poner un acolchado de un poquito de corteza de pino puede ser súper interesante en esta planta. La corteza de pino aporta acidez a la tierra y le va a ir muy, muy bien. Ojo, punto número tres. Es importantísimo que no se te encharque el sustrato nunca. Como se te acumule agua en las raíces, se te pudren enseguida. Es una pasada. Controla el agua y la humedad que tiene la tierra para no saber si estás regando demasiado. Cuatro, y también importantísimo. Estas macetas de plástico suelen acumular mucho calor y suelen recalentar la zona de las raíces. Hay cultivos a los que le va incluso bien, ¿vale? Pero es que hay otros que sufren un montón y el rosal sufre muchísimo, estos rosales especialmente. Hazte con una maceta de barro o de terracota porque las macetas de barro y terracota son muy válidas para mantener fresquitas las raíces de las plantas porque el barro transpira pero es aislante térmico. Esas jardineras de madera que también tienen un poquito de aislante térmico son buenísimas también. Me encantan esas jardineras de madera y con colores muy vivos quedan preciosas. El punto número cinco es muy, muy importante. Tienes que estar haciendo revisiones y podas continuamente, ¿vale? Continuamente. No te preocupes por estar podando esta planta, ¿vale? Porque es lo que quiere. Te lo voy a enseñar y te mostrar un poquito más en otro punto del top. Si ves una zona con hongos, polvito blanco, manchitas amarillas o con una flor un poco marchita o zonas marchitas, la cortas. De traerlas en el coche desde el vivero, mira lo que me pasó. ¿Ves esta florcita de aquí? Se me estropeó, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es cortar directamente esta flor. ¿Ves aquí que tiene como una yema? Corta por encima de esa yema esta parte, ¿vale? Entonces de aquí es posible que salga un nuevo brote o algo por el estilo. Así que simplemente cortas por aquí. Corte y ya está, ¿vale? Mira qué fácil. Sí, pero si cortar la flor me da muchísima pena. Qué pena me da cortar la flor. Coges un tarrito y pones tu rosa en el tarrito, ¿vale? Te va a aguantar aquí cuatro o cinco días. Y entonces le regalas esta rosa a tu novia porque te dijo ayer que tenía un mal día. Consejo número seis. Esta planta, como te dije antes, hay que fertilizarla, fertilizar líquido y abonar, abonado sólido. Tienes que fertilizarla y abonarla muy a menudo. Un puñado de humus de lombriz o compost al mes en tu maceta, ¿qué es el truco del puño? Pues el truco del puño lo tienes en un vídeo mío que te dejo por aquí arriba, que es que una vez al mes crees una rutina de cuidado de plantas. Vas a cada maceta, pones un puñado de humus de lombriz o compost y revisas, revisas si la planta tiene alguna hojita afectada por plaga y la tratas. ¿Tienes alguna hojita con hongos? Córtala. Hazle un tratamiento preventivo contra hongos, corta partes marchitas, incluso algunas partes puedes cortarla para hacer un esqueje de lo que sea. Sale el sol y me baña los rosales, qué bonito. Este vídeo creo que va a quedar precioso. ¿Cómo puedes fertilizarlo? Pues cuando te toque regar, ¿vale? Como lo tienes que regar tan a menudo, puedes fertilizar el día 15 y puedes abonar los días 30 de mes, ¿vale? Entonces vas como alternando abonados. Esta planta es tan prolífica en formar flores que necesita mucho punch de nutrientes. No te olvides de fertilizarla, ¿por qué no te va a florecer? Vamos con algo muy importante. Esta planta es capaz de estar floreciendo durante mucho tiempo del año. Pero para florecer, después de haber gastado muchísima energía en formar estas flores tan bonitas, estas rosas, lo que hace es que se queda como un poquito apagada. Y de ahí viene lo de fertilizar y abonar que te conté en el anterior punto. Pero para que te esté floreciendo continuamente, tienes que hacerle podas. Y las podas son súper, súper especiales. Te voy a decir ahora cómo hay que podar esto. Para podar esta planta tenemos que dejar tallos de unos 10 centímetros. La tendrías que cortar así, ¿vale? Y de ese tallo va a volver a echar toda esta inflorescencia. Mira qué vídeo más bonito voy a hacer de rosales minis, ¿eh? Entonces, ¿cómo harías? Después de podarla, dejando los tallos de unos 8 o 10 centímetros, podas y tienes que fertilizar y abonar dos o tres o cuatro puñados alrededor de la planta. O incluso opta por hacer un trasplante a maceta más grande para que la planta tenga como más espacio y más ganas como de crecer y de agarrar fuerza y nutrientes. Esta auténtica maravilla es la de color coral, lo que te hará primero es hacerte estos capullitos de flor que se irán abriendo hasta hacer la inflorescencia grande. Por cierto, se me olvidó decirlo de 7, 8, 9, pero bueno. Eso es así. Top 10 consejos para cuidar rosales. Así que tú vente contando, tú vente contando. Es muy importante que la pases a una maceta más grande cada cierto tiempo. Y en ese momento que la pasas a maceta más grande, haz un abonado también fuerte. Y el punto 10, el punto que igual estabas esperando. ¿Qué tierra, qué sustrato, qué necesita esta planta? Mucho abono. Y mucho abono es prácticamente la mitad del contenido de la maceta o del hoyo de plantación, del agujero en el que pongas tu maceta en tu jardín, en tu jardinera grande o donde quieras. 40%, cuatro partes de 10, sustrato normal. Sustrato para macetas, para plantas o para lo que quieras. Otras cuatro partes de 10, otro 40% de compost o humus de lombriz. Tenemos ya 40 más 40, 80%, ocho partes de 10. ¿Qué vamos a meter en las otras dos partes de 10? 10% una parte de 10 de perlita y un 10% una parte de 10 de vermiculita. Puedes cambiarlo por diferentes cosas. Puedes meterle un poquito de arena, puedes meterle un poquito de grava muy, muy, muy finita. Si no sabes qué es la perlita y la vermiculita, no te preocupes, voy a hacer un vídeo porque siempre me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Perlita es una roca volcánica y la vermiculita es una especie de mineral, muy porosos los dos, que hacen ligeros los sustratos. Hemos visto los 10 y te doy el bonus. La mejor forma de regar esta planta. Cómo regarla para nunca cometer errores. Mi consejo para regar esta planta es regar por capilaridad. ¿Cómo se riega por capilaridad? Pues es poner en un recipiente un poco de agua, ¿vale? Lo que pasa al regar así es que la planta absorbe la humedad de abajo hacia arriba, ¿vale? Poco a poco, por la capilaridad de la tierra, la planta va llenando todo, 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 todo de agua, ¿vale? Y esa forma de regar evita meterle humedad a esta parte, que hay veces que no interesa meter humedad porque puedes provocar algún tipo de honguito. Y en unos cuantos minutos se te acaba el agua del balde porque se lo ha chupado la maceta. No riegues siempre de esta forma, porque hay veces que en la parte superficial de la tierra, de las macetas, se acumulan demasiadas sales de los fertilizantes, ¿vale? De forma recurrente, capilaridad. Pero una vez al mes o cada dos meses, riega por arriba. Estos son mis 10 consejos, ¿vale? Hay muchos más, hay muchas guías en internet, míratelas. Pregúntale a tu jardinero de confianza, pregúntale al de la floristería, pregúntale al vivero, ¿vale? Es impresionante cómo, cómo se llena de flores. Te la recomiendo muchísimo. Es bastante, bastante barata y bastante duradera si la tratas bien, ¿vale? Te dejo aquí arriba un vídeo que hice de cuidado para rosales, para tener una floración impresionante. Un vídeo que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito en el canal y que espero que tenga también este. Aquí te dejo el botoncito de suscribirte, dale a suscribirte que es gratis, caramba. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos en el siguiente vídeo.